Mi nombre es Aramalikian, soy músico. ¿Tú crees que podríamos fabricar un violín a partir de una barrica que haya tenido un vino? Pues es un reto interesante. Acabo de hablar con Rodolfo Bastida, él podría ayudarte con una barrica en su bodega. Buen sonido, será un magnífico violín. El violín está en la barrica. Todo lo que hay que quitarle es todo lo que le sobra. Puedes analizar el instrumento, pero no has analizado el espíritu. El espíritu es el sonido, y es algo que nunca ha sido creado antes. Nunca había pensado antes que un beso sonido así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!